El tema de la UPA pasa por la transparentación de los recursos, esa es la posición que nosotros tenemos y bueno, vamos a seguir abiertos al diálogo, vamos a seguir dialogando con ellos, pero lo más importante es justamente el tema de transparencia. Bueno, en realidad lo que pasa es que en todas estas negociaciones ellos no han podido justificar cuáles son sus requerimientos y en función de eso es que nosotros también estamos solicitando cuáles son la transparencia de los recursos, la transparencia de sus números, para que, como ustedes se enteran, los recursos públicos los podamos asignar.